Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mis pies te voy a desnudar Yo no fui mamá arizona Que yo no pitito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya estoy tu mata-cola Y te como la pobola Yo no fui mamá arizona Yo no pitito y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que ya estoy tu mata-cola Y te como la pobola Dame mami, tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podía olvidar Dame mami, tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mojarte y lo hacemos duro Yo no sé que tienes que me dejar loco a mesa, baby Yo no necesito los victorios y las pongo a mene a la vez Que no fume marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame mene a la cola, si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Peligroso como Floyd, para dártelo hoy Yo lo mato esto en yo hoy Te lo asusto mejor hoy Tú eres interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que feliz tú te levante Perreo te bailo, perre que le mando Perreo te bailo, acércate si me da bailar loco Estarly, a yo llegar Pa' que lo baile mi vida Estarly te motiva Yo no fume marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando esta cola, y te como la popola Yo no fume marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongame ni a la cola, si es que estás sola Cromo J, la marca suena Brr, estamos matando Con el Estarly Brr, la estrella Esta, mochi Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palos Dímelo maíz, dímelo mustache De lo que ella queda conmigo